En ese sector confluye todo el tránsito que ingresa, proveniente de ruta 35 y el otro tramo de ruta 8, como si también los que vienen de 36, 158 y demás. No es un tema de hoy, es un tema de hace varios tiempos que se viene visualizando, quizás que somos pocos los que nos animamos a hablar. La población nuestra tiene aproximadamente entre 6.000 y 7.000 habitantes que residen en la localidad y casi el 70% viaja a la ciudad de Río Cuarto. Es una boca de lobo, esa frase lo describe tal cual. No se ve absolutamente nada, es un arma mortal prácticamente. Cuando usted para en la dársena, que va de sur a norte prácticamente, para doblar a la izquierda tomándola 05, ahí se produce una cola interminable y se imagina, si viene alguien de noche. Venía con luces altas, no se ve ni las líneas, cruzaban motos, no se ve nada, la gente parada, camiones en banquina. Vi que se habían sacado una de las columnas y había quedado un pedazo de columna, era peor el remedio que la enfermedad. Y teniendo en cuenta que es una ruta de transporte nacional e internacional en pleno recambio turístico. El turismo no sabe, no conoce ese sector. En una de esas va confiado y se encuentra con esas columnas que quedaron en el medio de la ruta. Constantemente recibimos intervenciones no solo de accidentes netos, sino también de despistes que se producen. Y no solo nosotros, sino también Bomberos Río Cuarto, que ese sector es el límite jurisdiccional, así que en ocasiones vamos una vez a ellos, una vez a nosotros, pero en definitiva constantemente hay una problemática de accidentología en el sector. No se puede circular así, teniendo en cuenta todos estos elementos que fuimos nombrando. Entonces apelamos, por favor, ante las autoridades que correspondan. Nosotros estamos para salvar vidas, es nuestro único objetivo. Nosotros queremos la solución urgente. Algo hay que hacer, es la realidad, la prevención, la mitigación y todas las medidas nunca están de más. Cuanto más sean, mejor es. Y como decían, no solo para los vecinos de la localidad, sino para todo aquel que transite la ruta. Y como decían, no solo para los vecinos de la localidad, sino para todo aquel que transite la ruta.